Se le ve nada, ya está. Ahora ya no. Bueno, muchas gracias, tonterías aparte. Esto es un sitar y voy a tocar una canción que se titula De carne y hueso. Este instrumento que es de la India, pues me lo traje de un viaje que hice... ...y recientemente a la India. Y bueno, hoy ha venido a ver una amiga que es natural de la DUN, de creo que es Rajasthan, en la India. Y nada, solo quería pedirle disculpas por el delito que voy a cometer con este instrumento maravilloso. Nosotros te perdonamos. ¿Qué ha pasado? Perdóname. ¿Alguna de campeón? ¿Qué ha dicho, no? Se titula De carne y hueso. ¡Sue a mí y Overольше! ¡Felicidades a mí! ¡Felicidades a mí! ¡Felicidades a mí! ¡Más, que es esto! ¡Felicidades a mí! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Excelente! ¡Gracias! Bajo el aliento de gilipeses centenarios entre el claro oscuro de sus ramas recarician los castraños Sobre un altar de hojas secas y de hechos El sol me usaba por mi pecho y brillaba en tu pelo He venido al mundo, desnuda bajo el cielo, es todo lo que tengo Ya no somos ángeles, ya no tengo miedo, soy de carne y hueso Como los otros salvajes sin vencer a nadie Mientras miran las hechuzas y las víboras cambian de mudar Mientras frota en el aire polencia amabora Y se cruza en su viaje con hilos, desnuda de arañas que hunderán Como banderas secas He venido al mundo, desnuda bajo el cielo, es todo lo que tengo Ya no somos ángeles, ya no tengo miedo, soy de carne y hueso Soy de carne y hueso Todo está vivo, yo y yo somos una parte tan pequeña La tierra gira La tierra gira Cuando nos vayamos, se irá girando Venimos al mundo, desnuda bajo el cielo, y si nos marcharemos Como el paraíso, el principio de los tiempos Solo somos eso, solo carne y hueso Los misterios nos han sido desvelados Todos los pecados nos han sido perdonados ¡Bravo! Muchas gracias ¡Bravo! ¡Bravo!